No puedes jugar boxeo, es presentado Ponte tu Ceyer Los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en CeyerSports.com Ponte tu Ceyer David, un placer saludarte como siempre Y déjame arrancar con lo siguiente ¿Qué pasa por tu mente y tu corazón Cuando dicen todos los campeones a subirse al pódium? Pues no se siente muy bien La verdad es una bendición estar allí Con todos los peleadores, todos los campeones mundiales Estoy muy agradecido por todo el trabajo que hice con mi papá Y yo trabajando desde niño chiquito Y aquí estamos y no se siente muy bien Fíjate que atrás está tu incondicional padre Samson Lukowicz por aquí Y quiero que escuchen lo que te voy a decir Porque en esta silla se sentaron hace algunos momentos Daniel Zaragoza, El Caña Zárate Humberto La Chiquita González Peleadores legendarios, inclusive Julio César Chávez Y cuando hablamos de la división en la que tú estás Hablan muy bien de ti ¿Qué significa eso? Pues se siente muy bien Como dije es una bendición Pero estoy trabajando duro Porque yo sé que hay muchos peleadores Que quieren lo que yo tengo Exacto Y yo nunca voy a dar esto Esto es mi vida Y yo he peleado por mis cinturones Dicen que no hay que ver el árbol Si no hay que ver el bosque Y el retador oficial o la obligatoria Está pasando algunos problemas Que a mí no me interesan Yo hablo de boxeo Pero sí quiero hablar de algo Caleb Plant La gente la quiere Sí, pues esa es una pelea también Que yo quiero que los fans quieren Pero yo como te voy a decir ahorita Yo no quedo Caleb Plant Y fácil Yo no quedo fácil Ahí está, mira Díselo por favor Porque ¿sabes qué? Le han dado muchas vueltas Y tú sabes que nos ve muchísima gente A ver, acá le plan directo No, pues lo va a noquear bien fácil Esa es una pelea Que toda la gente quiere mirar Y le va a dar Platicaba con tu señor padre Y me dice Hoy la verdad que Candelo más cerca que nunca Sí, pues También Sí, pues él está a mi peso También está peleando con el Cove Lapse Yo creo que él quiere Las estrellas más grandes del boxeo Y ahorita Y si yo Sigo de ganar esta pelea Cinturones Yo creo que esa puede ser Una gran pelea en el futuro Yo creo que Como en dos años Se puede hacer esa pelea Ay caray Yo ya voy a comprar el boleto de una vez Anda por aquí Lo decía Samson Lukowicz Tu pareja por supuesto Mi buen José Benavides ¿Qué significa este equipo Que te sigue A todos lados? Porque El boxeador no está solo Tienes que tener un buen equipo Sí, pues sí Yo tengo mi papá José Benavides Samson Lukowicz Al Heyman PBC Mi lawyer David García Y si ellos me hacen todo bien Para mí Es un Como digo Es una bendición Tener a todos ellos ahí Tres preguntitas rápidamente más La primera La primera de ellas Vuelven a decir Los boxeadores legendarios Que se sienten muy cómodos Porque Los campeones como tú Los campeones como Rey Vargas Que estuvo por aquí El Gallo Estrada Canelo Andy Ruiz Jr. Están representando muy bien Al boxeo mexicano ¿Crees que vive un momento Muy alto El boxeo azteca? Pues sí Todos los peleadores mexicanos Son guerreros Son guerreros Esos Son los tipos de peleadores Que la gente quiere mirar Exacto Porque Sí Canelo Cobale Análisis por favor Yo creo que va a ser una pelea Muy difícil para Canelo Pero yo creo que sí Sí puede ganar esa pelea Pues yo creo que sí le lastiman Una vez en la pelea Pero yo creo que Sí va a ganar Dice un dicho viejo Un buen peso chico Nunca le gana un buen peso grande Sí No sé Para Canelo está muy difícil Esa es una pelea bien difícil Porque Cobale Tiene mucha fuerza Tiene mucha experiencia En el ring también La pelea es una 50-50 Cierro con esta De hecho comí con David Tu abogado Y estaba por ahí La familia de los Ruiz Ruiz Joshua 2 ¿Cómo la ves? Yo creo que Andy Ruiz Gana esa pelea también ¿Por qué motivos? Por knockout Yo creo que va a ser La misma pelea Ganar por knockout Muy bien Y cierro por favor Para que tú se lo digas a la gente ¿Cuál es el siguiente sueño De Benavides? Te ves undisputed Te ves subiendo de visión ¿Qué es lo que te mueve David? Por favor Pues ese es el sueño Tener todos los cinturones El 168 El 175 también Pero voy a seguir Entrenado bien duro Ganar toda esta pelea Por los fans Yo creo que ser Yo creo ser un guerrero Darle a los fans Todas las peleas Que quieran mirar Y muchas gracias Por todo el apoyo Y aquí estoy por ustedes Gracias Cierro diciendo lo siguiente David Benavides Como campeón Tiene no uno No dos No tres Mil compromisos Y se da la tarea De atender a todos Y cada uno De los medios de comunicación Y eso es lo que hace Grande a un campeón Este es David Benavides Muchas gracias No puedes jugar boxeo Es presentado por J&E Remodelamos tu casa o negocio Pintura Cocinas Baños Y mucho más J&E Tu mejor opción En Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ay wey Se me olvidaba Suscríbase Denle like Y compartan Por favor raza No puedes jugar boxeo Hay unos vidrios